Habitantes de Coautepec afirmaron que fueron engañados por gente de la alcaldía Gustavo Amadero y el gobierno de la Ciudad de México, ya que les hicieron firmar documentos para que aceptaran ayuda del gobierno y esas firmas las ocuparon para presentarlas como apoyo para la construcción del cablebus. Que iban a dar un programa de ayuda y todas estas firmas las ocuparon para que aceptábamos la cosa esa y no es cierto. Además expresan que ahora que la obra está en su primera fase, se han acercado funcionarios del gobierno o de la empresa constructora, quienes les han dicho que les van a quitar sus casas y que no pueden hacer nada para evitarlo. Porque nos dijeron que aunque te pares, la verdad es que no te va a servir para nada. No nos van a hacer caso porque son autoridades y son imposiciones las que nos están haciendo. Afirman que el presidente debe de cumplir lo que dijo que se haría y lo que debe de hacer es lo que ellos decidan, pues conocen bien la zona ya que transitan diariamente y opinan que es una obra que no les va a servir. Reportado para Canal 6, Cecilia González.